En primer lugar, como les decía, agradecer la presencia a todos ustedes. Para nosotros es muy, pero muy importante que los presidentes de Comuna, los concepales, las autoridades políticas estén con nosotros hoy acá, porque renueva el compromiso que asumimos hacia todas las comunidades de nuestra colección. La verdad que es un respaldo muy importante que nos puedan acompañar. En lo particular, es un momento muy importante en mi vida institucional y personal, ya que después de varios años he dejado la infraestructura de este cuartel. Institución que me vio crecer, que me vio trabajar junto a maravillosas personas y otras que yo no están, pero que nos dejaron un empleado de trabajo por la institución y para la comunidad. En todos estos años, muchas cosas me pasaron, muchas cosas me tocaron vivir, muchos desafíos que hubo que asumir. Me tocó ser parte junto al cuerpo activo de la comisión directiva de un crecimiento institucional muy importante, que posicionó al cuartel como una institución de servicio a la comunidad que realmente nos llena de orgullo a todos los académicos. Me tocó ver el crecimiento profesional de nuestros bomberos y ver cómo asumían la responsabilidad dentro y fuera de la ciudad. Quiero agradecerle a mi corazón las oportunidades que me dio el sistema provincial de Bomberos Brontales a través de su federación, confiando en mí distintos pargos y puestos que con mucha responsabilidad asumí. A nivel nacional, como réplica en donde estuve, me encontré con la variedad que compartimos desde el minuto cero cuáles eran los objetivos que teníamos que cumplir. Como les decía, a nivel cuartel de Bomberos, Federación Santa Pesina y Academia Nacional tienen todo su denominador común, que es haber encontrado compartido con gente profesional, honesta, trabajadora, sin personalidad. Soy un agradecido de haber podido trabajar con estos hombres. Estoy convencido de que si no hubiese encontrado con este maravilloso grupo de gente, no hubiese podido aportar, yo pongo mucho que retención. El tiempo pasa y otros son los desafíos, que a otros le tocará su título. En unos minutos, esta institución tendrá nuevos jefes. Estoy convencido de que el crecimiento y la continuidad de compromisos está asegurada. Dos fos oficiales con alta trayectoria y formación. Se harán claro de la conducción en el destino. En mi vida de Bomberos pasé por muchas etapas y queriendo hacer una lista de personas para crecer, me encontré que tenía que nombrar a todos y cada uno de los bomberos directivos que me tuvo que trabajar. Entonces pensé en el bombero que un día, por casualidad, y se partió y me dijo, no querés ser carácter. Desde ese momento, nunca detiene institución. Gracias, viniendo a usted. Muchas gracias por haberme invitado a ser gobierno. Como todos, no se andan con la vida solos cuando uno se saca la ropa de Bomberos. Queda el ser humano común, pero por la corpida y el pasazo de la función. Y uno, ese solo lugar donde llega y está, es la familia. La familia que te da la contención, la que escucha, la que te espera, la que sufre y está sufriendo el tuyo, la que respeta los silencios, la que acompaña, siempre, aunque no lo acompañe. Gracias a mis hijos y a mis hijos. Perdón por no haber estado en tanto momento a largo de ustedes. Bueno, para terminar, quiero recordar y nombrar a algunas personas que no nos acompañan, que sin ninguna duda tenían acá presentes, pero que nos dejaron enseñanzas que recuerden infinitos, por los cuales, día a día, sigo retomando el compromiso de ser hombre. Gracias, gracias a la familia, gracias a la fe, gracias a la fe, gracias a la fe. Lo tengo siempre presente en mi corazón. Gracias. Hoy es un emotivo de agradecer a Daniel por todo su oposo y condicional para con este cuerpo activo, por años de trabajo y restricta dedicación, que permitieron una gestión fluida y efectiva de los temas de mujer. Con la vocación de un buen jefe, profesionalismo, seriedad y educación, permitieron grandes avances y dejó una huella intelegre en quien estuvimos en el privilegio de trabajar con nosotros. Gracias a su desempeño, constituye un ejemplo invaluable de generosidad y entrega, ya que empezó desde cada vez. Durante 20 años mostró a todos que el camino del esfuerzo vale la pena. También hoy asumo como jefe cooperativo de esta institución agradeciendo a los oficiales y a la honoraria comisión directiva por la designación y apoyo constante. Es para mí un compromiso de responsabilidad enorme para con este grupo de bomberos que me acompañan, ya que son un gran equipo de trabajo para una institución como la que llevamos adelante como para el sistema voluntario provincial y nacional. Queremos seguir mejorando día a día en base al compromiso de todos quienes componen la institución para salvaguardar el patrimonio como a la comunidad estera. También así formando unos bomberos para servir a la comunidad. Esto lo llevamos en el corazón y dejamos muchas cosas de lado. Trabajamos mucho pero el amor por esto es que hacemos lo que no hacemos fuerte. Gracias familia, gracias amigos, gracias compañeros por el constante aposo y condicional aposo. Gracias.